Reciban un cordial saludo en este sábado 14 de noviembre, primer sábado del mes de María, donde muchas comunidades nuestras se levantaron temprano para rezar el Rosario del Alba y así iniciar este día y este fin de semana junto a la Madre Nuestra. En este día también, en el Evangelio, Jesús nos dice que debemos orar siempre y sin desanimarse. Y qué mejor ejemplo de esto que nos pide el Señor Jesús que la Virgen María, mujer orante, mujer que nunca dejó la oración de lado, porque esa era la forma que tenía para comunicarse con su Creador. Pidámosle esa gracia al Señor de poder imitar a la Virgen María en la oración. Que tengan un lindo sábado.